Adoptar una mascota implica un compromiso serio. Por ese motivo nos acompaña hoy el médico veterinario Javier Paoloni. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Este espacio se llama Tenencia Responsable de Animales. Y cuando iniciamos el programa uno hacía alusión a la adopción de mascotas. En la mayoría de los casos las mascotas que se adoptan son perritos o gatos. ¿Qué pasa cuando se adoptan otras mascotas? Bueno, lo que hay que primero saber qué es lo que se puede tener en la casa y qué es lo que no. ¿Qué se puede tener? Bueno, nosotros desde el grupo de tenencia responsable de la Universidad Barrial estamos enfocados en la adopción responsable, valga la redundancia, de perros y gatos. Nosotros estamos viendo también, por ejemplo, que hay gente que todavía sigue teniendo iguanas, tortugas, pájaros de todo tipo que... Ya no está permitido. No, ya no está permitido. Ya no debería ser. Entonces nos vamos enfocando en que la gente que adopte un perro o un gato sepa que es una responsabilidad y no una obligación. Que tiene que saber que necesita cuidados veterinarios, que necesita un buen alimento, que necesita... Necesita, el propietario necesita tener tiempo para dedicarle, necesita... Vacunación, parasitación. El plan sanitario, dentro del plan sanitario están las vacunas, la desparasitación que se hace de acuerdo al resultado de un análisis de materia fecal y un buen alimento. Es decir, los tres pilares básicos donde se apoya un buen plan sanitario son vacunas, desparasitación y alimentación. Pero yo creo que una idea clara, un concepto claro y quizás uno de los más importantes que desde la Universidad Barrial queremos proyectar que la gente de Río Cuarto sepa que hay un montón de perros para adoptar en los refugios está lleno, están saturados y que la adopción tiene que venir de la mano, de la castración y de evitar la vida callejera. Adoptarlo es un acto de amor, implica responsabilidad, hacerse cargo de un ser vivo pero inmediatamente después tiene que saber que tiene que castrarlo y tiene que impedir que ese perro haga vida callejera. En tenencia responsable del lunes pasado hablábamos justamente de la castración. Hay diferentes lugares en donde se realiza, se puede hacer privado o en la misma universidad. Bueno, mira, nosotros en Río Cuarto contamos con la sala de castración municipal que lo hace gratuitamente y hay más de 150 veterinarias que pueden realizar el procedimiento en forma privada. O sea que la gente tiene todas las posibilidades de pagarle a su médico de cabecera o de hacerlo en forma gratuita en la sala de castración. Pero que no se olviden que la castración es solo una pata. Una partecita. Sí, mira, esa cámara está apoyada en un trípode. Una de las patas de esa cámara es la castración. Las otras dos son la concientización de la población y evitar hacer la vida callejera. Si nosotros centramos todas las municiones, o sea, toda la energía en la castración y no reforzamos lo otro que es lo que la Universidad Barriera está trabajando, los resultados van a ser difíciles que aparezcan. Hay países en el mundo que lo han conseguido hacer. Y lo han conseguido gracias a la educación y a la concientización de su población. ¿Qué han conseguido? Han conseguido eliminar la población de perros callejeros. No eliminarla con eutanasia. Han sacado a los perros de las calles porque ahora tienen un hogar. Y eso es porque han educado a su población. Javier, tenemos un videíto para compartir con la gente. Te invito a vos a que lo veamos. Cómo no. ¡Gracias! 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 Javier hacía referencia a las tres patas, a la tríada a la que hay que tener en cuenta a la hora de tener responsablemente un animal en casa. Así es. No se olviden adoptar, castrar y evitar la vida callejera. Si todos nos comprometemos, si todos ponemos un poquitito, un granito de arena, en un plazo no muy lejano podemos llegar a tener resultados fantásticos en la ciudad de Río Cuarto. Bueno Javier, muchísimas gracias por tu aporte aquí en Pantalla Libre. Gracias a ustedes por la invitación. Y el próximo lunes nos vemos otra vez en Tenencia Responsable.